Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG Mystic Mind Shop, a unos precios de escándalo Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción Mientras se termina la apuesta, lo que vamos a hacer va a ser ir abriendo estos sobres Porque... se filtró algo con teletro, lo he visto, lo he visto Vamos a ir abriendo estos sobres mientras se termina la apuesta Stop que lloro Y sin más, gente, si queréis más contenido de estos Sí, obviamente, agradecería que suscribieseis, que apoyaseis el directo, que lo compartieseis y demás Y luego, más allá de eso, si queréis comprar vuestros propios productos Recordad que tenéis... ¡Ah, confiado al final, Jesús! Bien hecho Recordad que tenéis en el... en exclamación cartas Las cartas de Digimon al mejor precio, ¿vale? Que en este caso sería el Mystic Mind Shop Con el código GACHAVAL os lleváis un descuentazo ¿De aquí qué quiero? De aquí quiero... La de Taichi estás creciendo 25% de posibilidades A la despedida No me disgusta, pero... Pero vamos No era... no era lo que más ilusión me hacía Igualmente, pues bueno, estas cartas son muy bonitas Son muy... son muy especiales Así que obviamente las vamos a enfundar Mis puntos me las sudan Viene, chorrasen, joder Las vamos a enfundar Luego les acabaré poniendo doble enfundado a muchas de ellas Pero no me han llegado las fundas Que me tienen que llegar dentro de... de unos días Muchos estamos confiando Esto va a salir mal Confiad, confiad Vamos a abrir ahora los sobres de... Los sobres de torneo Vamos con los sobres de torneo ¿Qué tal? Super, ¿cómo estás? La peor es ADN y evolución La que tengo yo A ver, ADN y evolución es un poco... Es, digamos, la que menos... La que menos llama la atención ¿Qué chance tienes a irte alguna de esas? Pues mira En cada caja Hay un alternativo Os explico, ¿vale? En cada caja hay O bien Dos altes alternativos Dos secretas O un alter alternativo Y una secreta ¿Qué es lo que pasa? Esas cartas que estáis viendo ahí Lobomon Y agunimón Son artes alternativos Es decir, solo hay Una carta Entre... Dos cartas, perdón Entre las... Entre todas las que voy a conseguir De la expansión Que podrían serla Y luego El lucemon No, si no sale en alter no vale Correcto Si no sale en alter no vale Y luego es lucemon Que es secreta Y arte alternativo 1% de chance 99% de fe ¿De aquí qué quiero? Estos son los sobres de torneo De aquí quiero Diaboromon Y cualquier cosa que no tenga Mientras no salga Keramon Yo soy feliz Keramon no, ¿eh? ¿Vale? De Bimón Perfecto No lo tenía Yo feliz Todo lo que sean Este tipo de cartitas Yo me quedo Me quedo muy contento Vaya Y todo este tipo de cartas Hola, bastón Una guía de camino Elegir para Dar factores de ADN A los personajes Me vendría muy bien La tendréis dentro de poco La tendréis dentro de muy Muy, muy poquito Si todo va bien ¿Vale, gente? Os agradezco que me deis ideas Para crear contenido Porque obviamente Me interesa Que es lo que queréis hacer De hecho Voy a por unas tijeras Que acabaré antes ¿Vale? ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estás? Desea de suerte, ¿eh? Quiero sacar un omnibor aquí No se puede Pero quiero Vamos a acabar antes Con las tijeras Me cojo las tijeras Del pollo Y ya está Y nos quitamos De problemas Porque estar abriendo Los sobres así Vamos a estar perdiendo Más tiempo que otra cosa Así que Pegamos tajazo Y para adelante ¿Cómo te misé Así ya, Chan? Capaz de cortar la carta Que no, que no soy bobo ¡Diaborobón! Curisarimon Vale Vale, vale No la tengo Así que bien Para la funda Mira por YouTube ¡Hola! Ya he llegado Todo lo que sean cartas nuevas Feliz Felicidad Suerte casi sin Gracias Oh no Corté la carta ¿Te imaginas? ¿Sí, verdad Antares? No vale una mierda Es un rookie Vale Venomiotismón Tampoco lo tenía De momento Una de cada Yo soy feliz Una carta por sobre Sí, esto es por participar En los torneos Que no me eres perra Eh, Jamud ¿Te apetece Xamadita? ¿Te apetece Xamadita Para la apertura? ¿O estás ocupado? Sergi Muchas gracias Por los cheers Bro Muchas, muchas gracias Suerte Te lo agradezco mucho Tío, muchas, muchas gracias Marcando checks Esa es ¿Me grabas tú el vídeo de hoy? Si quieres, sí Ah, si no puedes, no No te preocupes Dame el diaboro Por favor ¡Aaah! Esta carta Vale una pasta Esta carta vale una pasta Esta carta Esta carta Vale unos billets Esta carta Vale unos billets Let's go Algo mucho de dinero Que te deja dentro del cartón Pero no me he dejado El que tú en esa caja Esta carta Vale unos billets Let's go ¿Tanto? ¿Antares? ¿200? Yo pensaba Que estaba en 50 Faltan emotes de dinero O algo en el canal A ver, tenéis el de la tarjeta ¡Oh! Dos Oye Se ha repetido la buena ¿Eh? Se ha repetido la buena Yo contento Yo contento Yo contento Se ha repetido la buena Let's go Let's go Oye, pues estos son los sobres de torneo Se ha repetido una que ha sido la buena Así que bastante contento Bastante, bastante contento Doble de aboromón Ahí los tenemos Venomiotismón Que no lo tenía No se ha repetido el que tenía Así que yo contento Muy, muy, muy contento Ya está teniendo suerte Esa es, esa es Dupe de la buena Dupe de la buena Dupe de la buena Vale Ahora tenemos Los sobres de pre-release Que creo que son los menos interesantes Así que vamos a abrir los sobres de pre-release Gracias por los puntos easy, chicos Vale, vale, vale Diaboromón SS Correcto Correcto, correcto Vale, de aquí De aquí son cartas Raras Y un commons No recuerdo si abunimón Lobomón Y estos son un commons O commons Pero de momento estoy bastante contento De momento estoy bastante contento Estos son los sobres de pre-release Nos vienen dos sobres por carta Así que vamos a ver Si me sale El caosmon Sería bastante bonito La verdad El caosmon raro Sería bastante, bastante bonito Por lo pronto Crowmon Que como estáis viendo por aquí Tiene un pequeño sellito Debajo de la carta Que pone Que pone pre-release Que está bastante bien Burning o kendogarunumón Eso estaría bastante bien Y la otra carta Va a ser una Kari Perfecto Este personaje Esta carta Perdón Esta carta se juega Así que genial Las enfundamos Dos Una un commons Y una rara No sé si siempre sale así O pueden salir dos raras Pero Kari se juega Así que Contento por ese lado Se viene perromón Se va a venir perromón Haceos a la idea Estas cartas obviamente Se van a enfundar Porque son promos Siempre un commons Y vale, vale Perfecto Y vamos con el otro sobrecito Dos sobres por carta O sea, dos Dos cartas por sobre Perdonadme Un especial No acaba su nombre en mon Correcto Y aquí Dame un Burning Grey Mon, por favor Caos Mon R Ya me imagino Vale Son Big Mon Y Vale, el otro tamer Marcus Daemon Que este también se juega mucho Así que en general Supongo que bien No me quejo Son buenas cartas Los dos tamers que han salido Son los Posiblemente Los dos mejores tamers De la expansión Así que Contento No ha salido el Caos Mon Pero oye Nada, nada mal Marcus Daemon Este Bastante bien Los dos mejores tamers De la expansión Marcus Serebi Fulminaso Vale Y ahora vamos aquí Por favor Por favor Te lo pido Por favor Metal Metal MetalGarumon Y WarGreymon Por favor Por favor No me des un gran CucaGamon Por tu puta madre Algún consejo Para iniciar el mundo De una cartación Que si Quieres coleccionar Te va a tocar Pasar por las cajas Y si no quieres Coleccionar Y simplemente te apetece Jugar un poquito Con los amigos Los starters Son una muy buena opción Vale Vamos a abrir los dos A la vez Ay, ay, ay Vale, vale Que susto Preparen los Omegalul Por favor no Por favor no Por favor no Te hacen falta Cuatro para verde No quiero jugar GranCugamon O sea, no quiero jugar verde Vale Vamos a Vamos a dejar las aquí Boca abajo Aquí Por favor Te lo pido MetalGreymon O sea MetalGarumon Y WarGreymon Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Compra Lluvio Lluvio me gusta mucho Coleccionarlo Pero no jugarlo En una de esas Para rejar la carta Seguro ¿Tú crees? Vamos con la primera Es que Qué triunfada Qué bonita es Mirad Qué preciosidad Mirad Qué preciosidad Qué bonito es Qué bonito es Si me sale No sé si puede salir Otro de estos Pero si me sale Otro de estos Tampoco le haría asco Sin embargo Esto va a ser Un WarGreymon Un Black WarGreymon Como mi cabeza de grande Así que ¡Pum! Oye Hoy es mi día de suerte Hoy es mi día de suerte Qué preciosidad Qué preciosidad Increíble Voy a cambiar un poco Lo que es la intensidad De la esta Porque creo que no está Uff Espérate Vamos a ver Qué podemos hacer A ver A ver si cambiando Un poco La intensidad De la luz Vemos que se vea mejor Pero vamos Contentísimo 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 La linterna del móvil Es que Con el flash del móvil Bueno No se ve mal Siempre y cuando lo deje así No se ve mal Buah Está de locos Qué preciosidad Ahora está Enfocando la carta Mirad Mirad qué bonito es Mirad qué bonito es Mirad qué bonito es Tíralo multi a Fendris Dios Contentísimo 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 Vale Ahora viene esto Que de aquí No sé exactamente Qué es lo que te puedes Encontrar dentro O sea Es un sobre de aniversario Por lo visto Pero No he visto las cartas Cómo son O sea No sé qué tienen de distinto Aquí salen las que pueden salir Agonimón Lobomón Gatomón Palmón Pero no sé si hay No sé si tienen un arte distinto O algo O si son Ah vale Vale Este es el Agonimón Que evoluciona Que evoluciona A Ancient gratis Vale 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 Entiendo 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 Vale Este debe ser el Agonimón Correcto Vale 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 Pues de aquí Agonimón y Lobomón Serían los interesantes No sé si están Sí gratis Bueno por dos Agonimón y Lobomón Serían los jugables No sé si Los que más me gustaría Vaya No sé si Pueden salir esos dos Y si salen Si sale uno Sale sí o sí el otro Pero me gustaría mucho Gatomón y Palmón No Gatomón y Palmón No va a salir Gatomón y Palmón No va a salir No quiero que salga Gatomón y Palmón Por favor Por favor Lobomón y Agonimón No A ver Ya era hora de estamparse Un poquito Y ahí Demi de Bimón Qué lástima A ver Este Demi de Bimón Está chulo Este Demi de Bimón Está chulo Me gusta Me gusta ese Me gusta esa carta Me gusta esa carta Pero bueno Ya tocaba Ya tocaba Estamparse un poquito Sí El Gatomón es muy bueno El Gatomón es muy bueno Carta nueva No es perdida Correcto Eso es cierto Que estamparse Siete de los mejores Que me da igual Que yo quiero coleccionar Las que me gustan a mí Vale Pues lo que son las promos Y todo lo demás Triunfadísima Que es esto Donde está Mineta Luego le damos a Mineta No te preocupes Lo que son las promos Y todo lo demás Triunfadísima Muy pero que muy contento Y nos vamos a meter Con lo que sería la cajita Que Que es lo que me preocupa Insisto Hemos hecho una apuesta En el canal Para Para vosotros Básicamente En la que os habéis apuntado Los puntos Os habéis apostado Los puntitos No puedo con el plástico No pero que luego Luego nos posemos Con Luego nos vamos a poner Con el My Hero Recordad gente Exclamación Cartas Para los mejores precios En Mystic My Shop Si además Utilizáis el código A chaval Os lleváis un descuento Así que ya sabéis Que tienes tijeras No sé usar tijeras Vale Primera triunfada Vosotros no lo habéis visto Primera triunfada Que es el Box Topper Que es nada más y nada menos Que otro Marcus Damián Marcus Damon Cartote Increíble De los mejores Tamers De la expansión Genial Así que Muy contento Muy contento Que si Marcos Vale Vale Marcos Y ahora si que si Placer adulto esto Que maestría Un suelo de los dientes Vamos a sacar los sobres Y vamos a dejar la caja Tranquilamente a un lado Bueno tranquilamente La vamos a dejar aquí La caja Para que sepamos Lo que estamos haciendo Y dejamos los sobres Por aquí Para que sepáis Cuantos quedan En todo momento Y vamos viendo A priori En esta expansión Las cajas que he visto Abrir Y lo que me han dicho Los colegas Es que hay 8 SRs Además De De las cartas Raras raras Que habrá Dos en cada caja Así que Vamos a por las 8 SRs ¿Sabes donde encontrar Cartas de Naruto? ¡Aquí! No tengo No tengo fundas De cartas Jumbo Se me van a estropear Cartas de Naruto En poquitos sitios En Amazon En poquitos sitios En muy poquitos sitios Pero bueno 10 sobres de 24 Van cargados Venga va Vamos para allá De verdad Que si queréis Este tipo de productos Gente Recordad Mystic Mind Shop Preciazo Solo una caja Vaya pobre Escúchame Antares Cómeme los cojones Buenas tardes ¿Qué tal Rongo? ¿Cómo estás? ¿No hay cargain de My Hero? Sí De hecho sí Y también está También lo tienen En Mystic Soy yo Naruto tiene poco Perchardizing Yo diría que sí A ver Tiene mucho Pero al mismo tiempo XD Empezamos con arte alternativo ¿Tú crees? Bueno Vamos para allá Voldramon Voy a intentar Separarlas por colores Va a ser difícil Pero lo vamos a intentar Purge Shine Gaomon Cerberusmon Hipogrifomon Vermilimon Leomon como verde Burning Greymon Aquí tenemos el primero Maravilloso Estoy muy... O sea Ya sabéis que yo Mi temporada favorita De todas las que he visto Es Frontier Y un personaje como Bueno Como toda la cadena evolutiva De Burning Greymon Y de Lobomon Yo soy feliz Yo soy feliz por sacarlo Así que Burning Greymon Que bastante contento Porque la versión Porque la versión Japonesa Como sabréis No se llama Burning Greymon Se llama Britramon Pero bueno Mira Cucarachamon Kendo Kendo Garurumon Oye Los dos en el primer sobre Bastante bien Oye Como estamos yendo Oye Escúchame El primer sobre Ha sido una completa locura El primer sobre Ha sido una completa locura Dos Posiblemente Dos de las mejores raras Del set En el primer sobre Increíble Increíble Guardarumon Es un cartón Increíble Así que Genial Primer sobre Perfecto Primer sobre Perfecto Estamos de acuerdo Frontier es la mejor temporada Vamos Es que quien no esté de acuerdo Que se vaya de aquí Por favor Quien no esté de acuerdo Fuera de aquí Muchas gracias Vale Tenemos GeoGreymon Esto es de Tri Mycrackmon Sangomon ¿Por qué Guardarumon es amarillo? Una versión distinta De Guardarumon Skullscorpomion Scorpionmon Cerberusmon Zeppelinmon Fugamon Voy a poner esto por aquí Ahí está Soundbeamon Que esta nos había salido promo Sealsdramon Que esta carta se juega Si no recuerdo mal En el mazo De los Comandramones El Huevito El Huevito Azul Bastante bien Easy Otro Tamer Bastante jugable Y Dios Primera SR De la caja Y es posiblemente De las mejores Con mucha diferencia Caosmon Baldur Arm Increíble cartón Oye De locos De locos Caosmon Esto es un bichardo Increíble Muy pero que muy bonito Aún me falta Que salga la R Es importante De locos Sencillamente De locos Increíble Oye Primera SR Primera rentada Por cierto Tú te vienes aquí Que tú eres una R ¿Dónde ha dejado el tiburón? No lo sé Chubu Yo ahí voy un poco más perdido Que hace multiaceldris Luego lo vemos Luego lo vemos 6 de 6 Escuchame Está yendo demasiado bien Está yendo demasiado Demasiado bien De momento Vale Continuamos Madre mía El destrozo Que tengo por aquí Que hace hijo Guarda un poco Nada Que no Solo puedo abrir Una caja de momento Labramon Golemon Muy bonito también Pidomon Perfecto Estrabimon Carta para el deck De Ancient Maravilloso Fugamon Meikomon Carta de Tri De Vimon Este creo que no se juega Para nada Pero bueno Es un Arizamon Coromon Buen huevito Rasielmon Zedgar Rumon Esta carta es muy buena Esta carta es muy 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 buena Y como última carta en sobre Bancho Leomon Que no se hasta que punto Esta puede estar bien Evoluciona por 3 No se Level 6 Que evoluciona por 3 No se si se jugará La verdad Bueno Ondeletion Tiene mecánica Ondeletion Puede ser bastante interesante Seguramente si No se ven las cartas A ver si así Se ve mejor Disculpadme El otro brazo De Kaos Y vale Que perdonadme Que esto Lo tengo que colocar bien En su sitio Que las raras Van en otro lado Correcto Vale Continuamos Menudo destrozo Estoy haciendo Por cierto Muchas gracias Por el apoyo En estos directos Gente De verdad Que os lo agradezco Un montón Cyclonic Kick Estoy viendo cosas Kudamon Diatrimon Tankmon De los Comandramones Neodevimon Agumon Dobermon Que esto ni se lo pensaron Que es esto Un Doberman Pues le ponemos Dobermon Con dos cojones Y ya está Lobomon Ahí está El primero Maravilloso Lobomon Aquí Hair of Dragons Caricamilla Genial Tamer Que se usa mucho Y Rice Greymon Otra Posiblemente De las mejores SRs Del set Un auténtico Bichardo De momento Está yendo Increíble Está yendo Increíble Los dos SRs Que han salido Han sido Increíbles Solo es un Doberman Es un Hundo Es un Hundo La verdad Es que sí En este TCG Hay algún plan Exodia No Yo diría que no Y me alegro De que sea así Vale Pues tenemos aquí ya Dos cartotes ¿Eh? El Chaosmon El RiceGreymon Son posiblemente De las De las mejores cartitas Ok Inaira Muchas gracias Sí Lo subiré a YouTube Lo subiré a YouTube Posiblemente Resuba la apertura A YouTube Que vaya bien el curro Las tetas Daño Guamón De 1.5 Es lo que más Cerca de Exod Vale Tobiumon Liolmon Estrabimón Genial Todo lo que sea Las cartas Del arquetipo De híbridos Me hace mucha ilusión Hipogrifomon Garp Leomon O Garp Leomon Debimón Crowmon Lalamón Cartote Increíble Xiaomon Como huevito morado Tomás Que esto es una carta Que no quiero para nada Pero oye Está bien Tener una copia Por lo menos soy feliz Y tenemos por aquí Polenspray Que esto creo que no se juega Ni para Dios Así que Nada importante En este sobrecito Continuamos No todos los sobres Pueden ser increíbles Llevamos 2 SR Ya Nos quedan 6 Ha salido algo Pues de momento Posiblemente De las 2 Mejores SR Del set Las 2 Mejores SR Del set Kudamon Leomon Jack Ray Groulmon Que esto también es amarillo Si os fijáis Tiene un pequeño problemita Tobiumon Neodebimon Rasielmon Lotosmon Bancho Golemon Como rara Marcus Damian Marcus Damian Y como SR Secreta Ancient Ancient Grey Se bajan Mucho Las probabilidades Pero que Muchísimo 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 De conseguir Una de las cartas Que veis Por ahí Arriba Bajan Mucho Las posibilidades Después de esto Ya es Muy poco Probable Ahora si que si Conseguir Una de esas cartas Ancient Grey Me encanta Así que Perfecto Es una de las cartas Que buscaba Sin lugar a dudas No es la que más ilusión Me hace que me salga Pero Cartote Increíble Cartón secreto Para la colección Que es una auténtica Preciosidad Como estáis viendo Por aquí Mira que bonito Ole Betty Maravilloso Vale Aún queda mucho Así que no nos No cantéis victoria La gente Que cree Que ya ha ganado No cantéis victoria Porque aún puede salir Ese Lucemon Arte Alternativo Es poco probable Pero posible Así que Confiad Confiad Iremos viendo Diatrimon Tengo ganas de comprarme cosas Solo por un Tranjito Son preciosas Las cartas Estas Leolmon Tancdramon Agumon Otro Estravimon Genial Tienen que salir Bastantes más Lobomon Kendo Gargumon Perfecto Misimon Huevito Que se juega Anubismon Preciosidad De diseño También Una auténtica Preciosidad Elisi Como rara Y Shine Greymon Que también Es rara No penséis que es SR Esta carta también es rara A pesar de que tiene un arte Completamente Increíble Pero es una carta Rara Poco probable Poco probable Entonces lo toca Si tú crees Yo creo que sí Todo es posible Vale Falcomon Dokunemon Gabumon Que me contaron Que habían quitado A todas las cartas Que son Black algo Se las han quitado Por temas De 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 problemillas ¿No? De Ya os podéis imaginar No sé si hasta que punto es cierto Pero eso me Eso me comentaron Ahí está Burning Greymon Y ahí está Huevito peludito Diciendo que como pene Por supuesto que sí Huevito peludito Así es Burning Greymon Genial Comes pene Pero no sabes cuánto Rachmon Mucha gala huevito Por esos 26 mesazos Pero Piranimon Polen Spray Que no sirve Para cagar Y por aquí Nidhomon Otra carta SR Que se juega muchísimo Que es muy pero que muy buena A mí personalmente No me gusta Pero es Increíblemente potente Increíblemente Buena insisto Y aunque yo no creo Que la acabe jugando Me cunde tenerla Simplemente para la colección Ya sabéis que bueno La primera vez que abres una colección Por norma general Todo lo que te salga Va a ser Va a ser worth it Así que Simplemente para Para colocarlo en el álbum Me sirve Esquipea A mí me salió Podríamos esquipear Vale Tenemos 3 SRs Ya Tenemos 3 SRs A priori nos quedan 5 Y una secreta O arte alternativo O secreta Alternativo Que es lo que vamos buscando Así que Iremos viendo Iremos viendo Vamos para allá Si dibujas con dos dedos Te toca ¿Verdad? Flamemon Genial Que sigan saliendo Las cartas de este arquetipo A mí me cunde muchísimo Jack Raid Voltramon Kudamon Golemon Babong Aquí está la Gunimon Genial Que creo que no había salido ninguno Aún Zunflomo Que salgan un par más de estos Que salgan un par más de estos Por favor Que salgan un par más de estos Que esto es una triunfada Que flipas Esto es una triunfada Que flipas Y tenemos Trident Revolver Que también es una Maravilla Yo tengo uno de esos Me tocó el otro día Nice Vale Lo ponemos aquí En una fundita Porque esta carta Por mucho que sea rara Es de las mejores Y si os fijáis De ahí Ahí de fondo Tenemos a nuestro amigo Que no No os engañéis Aquí Chaosmon No importa Importa que de fondo Importa que de fondo Sale nuestro amigo Sale el maravilloso Que ganas más dado Para comprar cartas de Yu-Gi-Oh También tenéis en Mystic De verdad Y podéis utilizar el código Agachaval Que también sale más barato Adelante Aprovechaos De verdad ¿Cuánto queda para el Sub Goal? No lo sé Honestamente no lo sé ¿Dónde las compráis? Exclamación Cartas Para toda la información Sobre las cartitas de Digimon Ahí tenéis absolutamente Toda la información Un trato increíble Mystic Mindshop Unos precios De locos Esquipeo 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 Y me salió La carta rara O SR Del sobre Es un Plutomón Oye Ha salido SR Lo he esquipeado Y ha salido bien SR No sé esta carta Si es muy buena Oye Es interesante Es bastante interesante Me gusta Vale Genial Ahora la enfundo Y Hell's Gate Como rara Que esta carta también es muy 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 buena Esta carta es muy buena Vale Pues ahora enfundamos Mientras vamos a poner las demás Geogreymon Cyclone Kick Labramon Gaogamon Mycrackmon Aloalo Aloalo Presidente Gabumon El Huevito Que creo que no se juega para nada Pero bueno El Huevito Dobermon Y Sunarizamon Vale Vamos a enfundar La SR Importante De nuevo No compréis cartas Si no Compráis fundas Os mataré Muchas gracias Se está sacando pasta Mark De momento Está yendo Increíble De momento A ver No sé hasta que punto pasta Pero lo que es Las cartas que yo quería Todas 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 las cartas que yo quería De momento A ver Todas no Aún Queda mucho por abrir Y esperemos que salga bastante mejor Pero las cartas que había pedido Atomic Inferno Cartote Espero que salgan varias Porque creo que es el primero que vemos Pidomon Genial Uno más Golemon Coromon Como Huevito Que se juega bastante Bakemon Bushiagumon Perfecto Esta carta se juega mucho también Esta no sé cuál es Bardur Duromon Como se llame Y Karikamiya Como rara Así que genial Se me va a caer una bendición en 5 días Lo dejo caer Unitorio Literal El buen Bushiagumon Qué bonito es Mirad qué bonito es Unas ganas de que te haga un Unitorio Te hace ahí un Si si son son Es increíble Qué tal van los openings Mon Pues va Delokosmon De momento Delokosmon Aún falta mucho Por ver Sobre todo Esa secreta Lo importante Esa secreta Si parece fake No fake Atomic Inferno Eso es Tactical Retreat Lobomon Genial Hail Dragon El Thomas este Que no lo quiere Ni su puñetera madre Y Wargreymon Esto está Increíble Dios Qué triunfada Qué triunfada Qué Puta Triunfada Dios Este Wargreymon Que es una Preciosidad Y que es Buenísimo Esta carta Se juega Mucho Es una Locura Mirad 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 Es un hijo De perra La verdad Que está saliendo Demasiado bien Esta carta Es una Preciosidad De momento De momento De momento Luego las vemos Luego las vemos Sigo sin saber Si gana ya El sí o el no Aún no se sabe Falta una Por ver Noche de Free Fire Falta una Por ver Aún No me extraña Que te dediques A la ludopatía Sí, verdad Skip A la siguiente A la siguiente Esta ya Ya me he preparado Leumon Purthshine Meteormon Aqua Viper Sunarizamon Lotosmon Zedgarurumon Esta se juega Así que bien Y tenemos por aquí A Blastmon Aquí viene el problema De la apertura Bueno Hemos sacado Posiblemente Hasta el momento Posiblemente Todas las mejores SR Pues hemos sacado La peor Aquí Esta es Posiblemente La peor SR Del set Bueno La peor No La peor Imagino que Será el level 5 Esto es una Mierda Bueno Megadramon Sí, verdad El Mirage Es la peor Pero Mirage Me mola Por lo menos Mirage Tiene un diseño Chulo Tío Por lo menos Mirage Tiene un diseño Chulo No todo No todo es utilidad Bueno Posiblemente Esa carta Es bastante Pochita Así que Pequeño Pincho Pero Bueno Está bien Esquipeamos ¿No? Esquipeamos Hell's Gate Muy buena Carta Así que El skip Ha salido Relativamente Bien Y El Ramón Táctico Ahora sí Que ha salido Bien el skip Esta carta Me encanta Ya sabéis Que yo soy Fan De los Ramones Tácticos Yo soy Muy fan De los Ramones Tácticos No había salido Aún Así que Genial Genial Que saquemos Al menos Uno Para la colección Y abrimos Normal a partir De aquí Creo que Necesito El problema Es que No están saliendo Muchos No me quiero Quedar sin Veo Wolfmon Y Uf Me va a poner triste No sé cuántas SRs Quedan Pero tiene que salir Un Aldamon Y un Veo Wolfmon Me dolería bastante No tenerlo Me dolería Bastante fuerte No tener esas dos cartas Esperemos que salgan ¿Cuántas nos quedan? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Nos quedan solo dos Nos quedan solo dos SRs Yo te envío el SR Junto a Magna Escúchame Yo necesito Ya sabes que Que tú que tienes la suerte De poder abrir más Yo encantado De De hacer cositas contigo Que yo quiero por lo menos Para la colección Me gustaría jugar Ciertas barajas Pero Con mi limitado Dinero Pues no voy a No voy a poder hacerlo En muchos casos Fantomón Gaomon Otamamon Skullscorpionon Hipogrifomón Kendo Garurumón Agunimón Así me gusta Dos seguidos Anubismón Blinding Ray Cartote Increíble Una carta muy pero que muy buena Y Full Moon Blaster Que no había salido aún Así que genial Lo que no me gasto en porros Me lo gasto en cartón La vida Escúchame Yo nunca me he gastado nada en porros Y no tengo tanto cartón como tú No sé ¿Cuánto dinero te gastabas en porros antes? Tengo a Romario Rep Robiño Fichaje 47 Grapleomon Vale Fantomón Meikomon Vermilimon Gaugamon Pidomon Creo que ya han salido los cuatro Así que bien Crowmon Missimon Cerberus Mode Werewolf Mode Que aún no había salido Y tenemos a Darkdramon Que tampoco había salido Así que dos cartas R Más Que nos quitamos de encima Y quedan poquitas Dos SRs Y una secreta O arte alternativo Están por aparecer Neodevimon Tankdramon Diatrimon Liolmon Agumon Skip Perdón No lo había leído A la siguiente Blimpmon Sealsdramon Roachmon Bootmon Comandramon Comandramon No había que esquipear esto Rise Graimon Arte alternativo Me pone contento Porque esto es un cartote Increíble Pero Nos hemos Quedado Sin La secreta Que estábamos buscando Sin esos Que estaban apareciendo Por arriba A la derecha De vuestras pantallas Que bonito es Que preciosidad Os habéis estampado Aún no Deis los resultados De la apuesta No vaya a ser Que se les haya escapado Alguna carta extra Pero No lo creo Por desgracia Así que Vamos a esperar Vamos a confiar Mínimamente Un poco Antes de concluir Pero igualmente Esta carta Pues mira Si tenía que salir Una de las De las alternativas Posiblemente Esta es la mejor También Bueno Quitando el Lucemon Ahora el problema Pues bueno Que nos hemos quedado En la apertura Sin el Sin el Lucemon Nos hemos quedado Sin el Lucemon No se van a equivocar En algo así A ver No No deberían Nos hemos quedado Sin el Lucemon Pero bueno Es lo que hay Este que decís Que los quipe Este lo esquipeo Es esquip en rojo Sale rojo No skip Si skip No skip Si si Voy a skip ¿Cuál es la página De las cartas? TCG Player Creo que No TCG Player Si TCG Player Era No me acuerdo La segunda Peor SR Del set La segunda Peor SR Del set Posiblemente No pasa nada No pasa nada Agumon Neodevimon Tobiumon Liolmon Agunimon Genial Creo que me faltan Un par de Burnings Espero que salga Oh Wargrowmon Perfecto Vale, vale, vale Vale, vale, vale El Wargrowmon De locos El Wargrowmon Da igual Sigue brillando Esa es Ya es imposible Ya Ni Aldamon Ni Ni Aldamon Ni Beowulfmon Que son dos cartas Que quiero Son dos cartas Que me gustaría Tener Si o si Me tocará Comprarlas Si tal Purshine Labramon Burning Greymon Perfecto Piranimon Missymon Statamer Que no había salido Aún Y Machim Marinchim Mariamon Que tampoco había salido Así que genial Yo te los vendré Que no los quiero Pues Lo acepto Porque yo Esas cartas Las quiero De hecho Me gustaría Jugarlas Esas cartas Me gustaría Jugarlas Si las primeras cartas Rojas Skip Pues mira Me duda Atomic Inferno Que me he comido Así que Pum Esquipeamos Y la carta Es un Dark Roar Menuda mierda Ghostmon No había salido Así que genial Groulmon Aún queda una SR Jack Ray Dokunemon Geogreymon Isle Rack Into the Death Anubismon Babungamon Genial No Will Donde te sentaste Donde te sentaste Will Vale No es No es roja Así que no Esquipeamos Hipogrifomon Gaomon Fugamon Cerberusmon Golemon Mycrackmon Rasielmon Babungamon Koromon Orochimon Que no había salido Así que bien Y Tai Que tampoco había salido El personaje O sea la carta en si Es bastante mediocre Pero lo que es coleccionar Así que Genial Está bien Donde están los guantes Que te las cargan No controlo tanto Yo de estas cosas Mientras no me las cargue Con la tijera Todo va bien Ay Grande Ochibaru Meteoromon Gabumon Flamemon Genial Skullscorpionon Gaogamon Maicrackmon Phantommon Spinomon Lalamon Genial Putmon VictoryGreymon Tampoco había salido Así que Perfecto Y Match Gaogamon Que tampoco había salido Así que genial Si no Va a estar la SR En el último sobre Omega Mon es bueno En esta expansión No hay Omega Mon En esta expansión No hay Omega Mon Skullscorpionon Atomic Inferno Perfecto Si no tenía ya los 4 Ya los tengo Stravimon Que si no tenía ya los 4 Ya los tengo Voltramon Zombiermon Lalamon Genial Bushiagumon Que solo teníamos uno Cerberus Mode Y Darkdramon Que esto ya lo teníamos Y a priori En este último sobre Tendría que haber Un SR más Que tal Thunder Ha salido algo Ha salido Bastante bien Diría yo Ahora hacemos el pequeño Recap Que puede ser interesante Yo diría que ha salido Bastante bien Pero faltaría Acabar la apertura Con la SR Que tiene que salir aquí Porque tiene que salir una SR Me gustaría acabar la apertura Con Beowulfmon O bien Aldamon Uno de los dos Me haría muy feliz Así que Vamos allá Vamos a ver si hay suerte Blinmon Grableomon Bakemon Tactical Retreat Sildramon Bancholeomon Y por último La última Carta SR Del set Gokmamon Ni Aldamon Ni Qué lástima Me quedo sad Ha sido Ha empezado muy bonito Y ha acabado muy mal Ha empezado muy bonito Y ha acabado muy mal Ha empezado muy bonito Y ha acabado muy mal Esta carta es bastante mediocre La verdad Esta carta Esta carta me Esta carta me Pero bueno En general En general El resultado Yo me quedo muy contento Muy 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 contento Aldamon Beowulfmon Lilamon Si me ha faltado Esos Y no sé si alguno más Honestamente Cuántas había Había Buah Ni idea Mira la caja Hay 12 super raras Tenemos 8 Así que faltan 4 Ahora es el momento De hacerle tirar a Eula Si verdad Dan de Bimón Dan de Bimón Bastante duro Lo de Dan de Bimón Que también está bastante chulo Y encima me ha salido el Demi Me siento como un nene Viéndote abrir Cajas de cartas Yo también me siento Como un nene Yo también me siento Como un nene Vale Pues estas son Las dos cartas especiales De la apertura Rise Gremon Cartote O sea Esto es increíble De verdad Esto es increíble Esto es un cartote Gracias a ti Yora Por compartirlos conmigo Rise Gremon Es un cartote Ancient Gremon Otro cartote Increíble Muy bonito No es la que iba buscando Pero Pero me encanta Me parece muy chulo Venga Hamut Love you bro No tengo ni puta idea De Gremon Pero Ver de abrir Cartas a gente Es un vicio Si la verdad es que si Y aquí tenemos Las cartas Que han salido Que estas últimas Estas han sido Las últimas tres Que han salido Que son posiblemente Las peores Gok Mamon Mirage y Gaugamon Que es una lástima Que una carta como Mirage Sea tan mala Es bastante mediocre Venga Hax Y Blastmon Que es bastante mediocre Una lástima Porque ya sabéis Que el arquetipo negro Es el que más me gusta a mi Y luego Todas estas Podríamos decir Bueno esto no cuenta Pero todas estas Son increíbles Todas estas Son increíbles Guard Gremon Plutomon Nidhomon Rice Gremon Y sobre todo El Kaosmon Valdurarm Que es una completa Locura De cartón Completa locura De cartón Yo solo compro Sobres de jamón Bien hecho Joder Bueno Resultado De la apertura Completado No sé Cómo sentirme Voy a mutearme Un segundo ¿Vale? Voy a recolocar Todo esto Y Chileamos un ratito ¿Vale? Vamos a Voy a ponernos el fondo De pantalla Me escondo Y nos ponemos Enseguida Con otras cositas ¿No? Así que Dadme Nada Cinco minutitos ¿Vale? Os pongo un anuncio Y os pongo Musicote de fondo No os pongo un anuncio Porque ya lo han puesto Alguien Así que os pongo Un musicote de fondo Y Vengo enseguida ¿Vale? Muchas gracias Por ver la apertura Gente Os quiero un montón De verdad No os pongo un anuncio 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 ¡Gracias!